Esas son las palomitas que me estoy haciendo, no sé si se escuchan, bueno, siempre fiel, opa, bueno, esto va para largo, así que te recomiendo que cojas algo de comer, algo de beber, las palomitas me dan mucha sed, porque esto va para un rato, quiero tener una charla natural y contar todo el salseo en detalle, en plan, todo lo que ha pasado desde que me ha pasado. Esa que es una canción que me ha cambiado la vida, literalmente, eso es como muy grande decirlo, pero es verdad, desde discográficas hasta el mundo del famoseo turbio, conciertos, todo, muchas cosas nuevas y que venían de la nada y no sé, yo siento que si a mí me interesara el tema de la música o este mundo, no sé, me hubiera gustado tener a alguien compartiendo un poco cómo lo ha vivido así todo tan de repente. También quiero desmentir, sí, algunas cosas que se han dicho sobre mí, bueno, no sobre mí, sino sobre mi música y cosas que, bueno, ya os contaré al final, pero bueno, allá vamos. Vale, a ver, esto ya lo sabéis todos, yo creo, pero yo en febrero de este año saqué una canción que se llama De ellos aprendí, juntando un montón de frases de personajes y películas de mi infancia y de la infancia en general, hay como algunas más modernas. Y la cosa se ha ido de madre a unos niveles que yo ni soy consciente. Para mí no tenía ningún tipo de sentido porque para mí era un vídeo normal, o sea, yo no subo muchos vídeos porque tardo mucho en hacerlos, en plan le meto como mucho cuido todo y, jolín, entre que seleccioné con vosotros las frases por Instagram, las ordenas por las rimas, vas cambiándola hasta que te gusta un poco, le metes melodía, terminas la canción, la produc... Esto yo lo produje en mi cuarto, o sea, no os penséis que aquí hay nada profesional. Todo hecho en mi cuarto, el vídeo y todo, igual tardé en hacer la canción como, no sé, cuatro semanas, un mes o así. Y es que lo más fuerte de todo para mí es que yo, cuando salió esta canción, yo no estaba ni aquí en mi casa, yo estaba en Barcelona, porque yo meses antes yo había estado componiendo canciones porque yo quería sacar algo, lo que fuera, algo mío, un EP profesional. Y me he ido a Barcelona a producir canciones y yo estaba durmiendo en sofás de casas de amigos míos, durmiendo súper poco, trabajando un montón, produciendo canciones y de repente saco esto, me acuerdo perfectamente, porque yo estaba de casa en casa y las noches anteriores estaba casando un amigo, Campa, y él me decía cosas en plan, pero no vas a tener problemas de copyright con este vídeo por las imágenes y yo en plan, ¿qué va? Si esto no lo va a ver nadie. Y el día que lo subí me tocaba en casa de mi amiga Gemma y lo subí y todo, no sé, muy bien, muy normal, a la gente le estaba gustando, lo estaban compartiendo un montón, pero al fin y al cabo eso es algo que más o menos estaba acostumbrado, porque, o sea, la gente que está aquí conmigo le suele gustar las cosas que voy subiendo, entonces, no sé, todo normal. Pero pasan dos, tres, cuatro días y eso empieza a multiplicarse algo a lo que sí que no es normal. Hay aplicaciones como para ver las visitas y la gente nueva en plan que se una a tus redes y yo lo veía, a día de hoy me sigue pasando, y o sea, me partía el culo, o sea, me reía y se lo enseñaban a mis amigos en plan, y ellos en plan, ¿qué quieres que te diga David? Muy bien, y yo en plan, no, 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 es que no eres consciente de lo fuerte que es esto, que es un alucine, que eso no es normal. Yo que llevo tres, cuatro años en esto, sé que, o sea, crecer 20.000 personas en un día, o sea, eso no tiene sentido alguno. Y no es en plan por, o sea, no era presumiendo en plan, jeje, es que mira, era real riéndome, era de risa totalmente surrealista de que no entendía cómo iba a poder estar pasando eso. Y bueno, a día de hoy me sigue pasando, o sea, yo cuando veo que era el canal de música, uno millón seiscientos mil, o sea, ¿qué? No sé, son cosas tan fuera de mi mente que no se me da risa, supongo que es mi manada como de afrontarlo. Que a todo esto, os recuerdo que yo no estaba en mi casa con mis amigos y rodeado de mi gente, yo estaba en Barcelona, y en Barcelona es donde yo conocí a Dan. Él es la siguiente pieza clave en todo esto que os quiero contar. Es casi que mi mejor amigo, mi ángel de la guarda, era mi productor, y a día de hoy es mi manager, por así decirlo. Que ya os cuento un poco más después por qué y todo eso. Y yo, o sea, yo no tenía dinero. O sea, yo íbamos a hacer tres canciones, yo le he dicho, Dan, yo no tengo mucho dinero, pero vamos a hacer un par de canciones, que yo quiero sacar un EP, quiero sacar algo, y como que conectamos muy bien, pero real, no sabéis la suerte y lo agradecido que me siento de tener a alguien con quien compartir todo esto. Porque, o sea, al fin y al cabo, para que lo entendáis, yo a él le conocí en un momento en el que todo, o sea, cambió muchísimo. No todo, o sea, yo obviamente sigo siendo la misma persona, pero mi mundo musical explotó y él era muy consciente de lo que estaba pasando y me decía cosas en plan David, tú sabes lo fuerte que es esto, ¿no? Y yo, no demasiado, hasta que empiezan a llamar de las discográficas. Y eso fue una locura porque, bueno, como era normal, habían escuchado todos la canción y me llamaron de todas prácticamente, incluso de alguna con la que yo ya había hablado años antes y ya les había dicho que no porque se habían portado muy mal y cosas muy feas. Pero todo esto a mí me daba mucho miedo porque yo hasta ahora, yo qué sé, yo estaba muy contento volando por libre, por así decirlo, sacando mi música cuando yo quería, sin pensar en nadie, todo independiente, guay. Y los acuerdos estos son cosas, son muy heavy, o sea, son muy grandes y menos mal que yo tenía a alguien como Dan a mi lado porque enfrentarte a esto tú solo, por poder, puedes. Pero, o sea, si no tienes cuidado, te comen. Es que si queréis puedo hacer un vídeo hablando de cómo funciona la industria musical o qué significa firmar un contrato. No sé si os interesaría, decídmelo porque ahora no lo voy a contar. Pero básicamente cuando ya empiezas a tener mucho trabajo, como que hay muchas partes. Está la discográfica que se encarga de tu música, están los conciertos que lo lleva no sé quién, las radios, hay como muchas cosas y yo de esto me he enterado hace muy poco. Y al final, después de mucho tiempo y llorar un montón y pensármelo mucho, tomé la decisión de que era el momento y que lo mejor para mi música era firmar con una discográfica y firmé con Warner Music Spain. O sea, para mí lo más importante y lo que no estaba dispuesto a cambiar era que yo tuviese, por así decirlo, la dirección artística de lo que yo iba a hacer. Y lo tengo. O sea, porque para mí no tiene sentido, o sea, no sé, yo sé, no es como que empiece de la nada. O sea, yo ya sé quién soy y qué es lo que quiero conseguir y que alguien viniera ahora y me dijera, pues tienes que hacer esto, esto y esto y esto no te dejo hacerlo, para mí eso no tenía ningún tipo de sentido. Y lo tengo, así que no puedo estar más contento. Pero volvamos a Dan y a cosas más interesantes de mi camino. Yo estaba con él en Barcelona produciendo canciones y volvíamos a Madrid en tren a tener una reunión. Y luego volvíamos a Barcelona a seguir, pues, haciendo música y escribiendo songs. Y así para adelante y para atrás, haciendo cosas que yo... Tú intenta imaginar lo que es tener algo desde el año pasado y que no lo puedes enseñar. Porque no está todo atado. Y no fue... O sea, febrero, marzo, abril, mayo, junio... O sea, cinco meses es lo que tardamos en terminar de atar todo. Pero es normal, hay que ser pacientes porque esas cosas son muy grandes y tienes que... Tiene que quedar perfecto. Pero mi frustración era muy grande y yo quería sacar algo. Firmé el contrato y a la semana siguiente dije, la saco. Y saqué querido yo, que para mí tenía mucho sentido. Que es una canción que va muy en mi onda, pero que sí que traía sonidos nuevos que son los que yo quiero traer a esta nueva era, que es la era amarilla. Creo que se veía venir bastante, pero bueno. Está a punto de inundar todas nuestras vidas. Después de eso, llega el verano y pasaron dos cosas claves para mí. Una de ellas son los festivales que toqué en dos, en Tenerife y en el Canal Sound. Me lo pasé bomba. A mí me encanta tocar en directo, pero no sé, hay como tan buena energía. O sea, estoy segurísimo que el verano que viene voy a tocar en más porque, vamos, me lo paso pipa. Y después de los festivales, pasó una cosa un poco fuera de mi zona de confort. Y es que me apunté a clases de baile. No sé, viendo los vídeos de yo encima del escenario, sentí que yo quería como que aprender a, no sé, estar menos awkward, menos raro en el escenario. Y me apunté a clases de baile y os juro que me encanta. Y eso que yo soy, o sea, un pato y todavía no me muevo muy bien. No estoy muy orgulloso de los vídeos. Pero bueno, poco a poco. ¿Qué estoy haciendo ahora, después del verano? Básicamente, esto es raro. Tengo como una sorpresa para vosotros mensual. Para vosotros como algo preparado para cada mes. O sea, tengo algo preparado para octubre, para noviembre, en septiembre saqué diamante, otra para diciembre, otra para enero, otra para febrero y creo que otra para marzo. Básicamente, como si fuese una especie de suscripción por apoyarme y por estar aquí conmigo. Yo quiero tener preparado una cosa una vez al mes. Y puede ser una canción, un videoclip, un libro, un disco, no sé, algo especial. Así que en eso estoy ahora y de hecho la sorpresa de octubre está a punto de llegar. Creo que la voy a anunciar mañana, pero no sé muy bien cuándo voy a subir este vídeo. Entonces igual ya está. Pero bueno, por si acaso no lo voy a decir. Pero no sé, todo esto es como muy emocionante porque como que siento que estoy pudiendo hacer lo que siempre he soñado. Al fin y al cabo, ahora mismo, yo lo que tengo aquí por delante, de aquí a, voy a decir, cuatro años, igual incluso cinco, voy a estar dedicándome a la música y al mundo artístico. O sea, es que voy a sacar un disco. O sea, no es que no solo voy a sacar uno, es que voy a sacar dos. Y voy a sacar un libro que llevo escribiendo más de un año y me voy a ir de gira. Voy a ir a Latinoamérica. O sea, es que eso es... Me dicen, o sea, un chico de 25 años con su quelele en su habitación que lleva componiendo desde los 13. Que se va a México, a Argentina, a cantar sus canciones. Es que es muy fuerte. Y una cosa un poco más seria de la que yo quería comentar, quería desmentir un poco. Es que he leído... Es que hay gente que se piensa que por haber firmado con una discográfica, o sea, me dicen... Se están aprovechando de ti, ellos quieren hacer dinero, como que he dejado yo de hacer las cosas. Vamos a... Obviamente quieren hacer dinero, o sea, como cualquier persona o empresa, o sea, es básico. Pero una cosa que ya os he dicho, que yo no estoy dispuesto a venderle a nadie, es que yo deje de ser yo, por así decirlo. O sea, ya os digo, canciones que estoy sacando ahora, las compuse hace un año. De hecho, los videoclips que ya he sacado, o sea, los he hecho con mis amigos. Obviamente, profesionales, real, que yo he contratado a una de mis mejores amigas, Paula, para hacer la producción de mis videoclips y que haga real lo que yo veo en mi cabeza en esas canciones. Y están grabados desde antes, cuando yo no estaba con nadie. Y desde entonces, desde que hemos firmado, he grabado otros dos, que ya están hechos. Pero son igual de yo, porque si dejo de ser yo, ya para mí esto deja de tener sentido. No sé si me explico. Y esto supongo que es algo que me tenéis que creer. Bueno, tengo las fechas de los archivos de las grabaciones y tal. Pero bueno, si me crees bien y si no, pues también. Más cosas un poco también salseantes del mundo de... Obviamente, desde que yo he sacado la canción, he estado en muchos sitios que antes no hubiera podido estar. Pues ya sabéis que yo soy una persona un poco rara. Y yo suelo estar con mi gente, con mis amigos de toda la vida. Porque me siento más cómodo. Y he estado acostumbrado al mundo de redes. Y no sé, el mundo de la música... O sea, a veces me da tanta rabia. O sea, hay gente... No sé, es que me parece patio del recreo a veces. La manera en la que la gente se comporta... O sea, obviamente no todo el mundo. O sea, he conocido a gente maravillosa. Cuando vas a estos eventos, pues aparte de esa gente maravillosa y con la que yo me siento muy cómodo. Hay gente que solo veo, no sé, intereses. Y que obviamente nadie se libra de tener intereses, ¿eh? O sea, yo no soy un arma libre tampoco. Pero no voy a cambiar mi forma de, yo que sé, comportarme porque tú tengas o no tengas X cosas en la música, ¿no? No sé, es que me parece absurdo. Obviamente, si has venido aquí buscando nombres... Si me conocéis a veces, seguro que eso no va a pasar. No sé, en general es como mi descontento. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que hay y tú haz tú y ya está. Y luego, esto es como raro decirlo. Tomároslo con un poquito de sal, eso es lo que me diría mi madre en inglés. Es sobre esta canción. Para mí es poco acridulce. ¿Cómo explico yo esto? Una vez escuché a Lana del Rey decir que le daba rabia que se conociera su música por un remix de una canción suya. O sea, y es un poco eso... Es que no es rabia, pero para mí esta canción no es la que más me gusta que yo he escrito. Aunque supongo que para muchos de vosotros será vuestra favorita mía. Y no es la que más me gusta cantar. Pero obviamente entiendo que se viralizó en colegios. Bueno, y no tan colegios. O sea, en mis conciertos también hay gente de 30 años gritándolo a pleno pulmón. O sea, yo cuando me meto en Spotify veo... No sé si tiene como casi 30 millones. Es que me sigo riendo. Y luego grupos que yo admiro y que son de mis favoritos. Y veo que estamos como... O sea, están como por igual. Para mí eso es súper, súper raro. No sé, es muy fuerte. Voy a comer palomitas. No sé, es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Que podáis pronto comprar mi libro en librerías y tener mi disco en vuestras casas. O venir a mis conciertos. No sé, espero que vengáis a todo si os gusta. Supongo que esto es como un homenaje a todo lo que me ha traído esta canción. De la que estoy orgullosísimo y, no sé, muy feliz. Pero espero que igual que yo esté orgulloso, o sea, que vosotros también lo podéis estar también de alguna manera. Tío, he hablado tanto que me queda todavía la mitad de las palomitas. Qué pena. Ahora menos tendré que comer. Y nada, lo dicho. Si os interesa alguno de los temas que he comentado, en plan de las discográficas o lo que sea, decídmelo porque no me importa sin cerrarme aquí con vosotros en el suelo de mi salón y contaros cosas. Pero no sé si os va a interesar eso, no sé. De momento pues irán llegando esas sorpresas de la suscripción que tenéis con David Rez. Para terminar voy a intentar comerme del aire una palomita. Si no la cojo, todo lo que os he dicho es mentira. Que no. Vale. Joder, este vídeo va a durar muchísimo. Si has llegado hasta aquí, ponme un comentario que contenga la palabra palomita. Adiós.